Cabezazo, gol De rayos, se levanta en el aire, flota Quiroga, mueve el cuello, mete el cabezazo, la mete al rincón, allá abajo, haciendo su noveno, en la cuenta particular, 1-1, nuestro balcabón Todo delantero es lo que desea, para mí nunca fue una prioridad a lo largo de mi carrera, yo siempre soy de decir que los objetivos colectivos están por encima de los objetivos personales en este caso Y... pero bueno, hoy por hoy me encuentro ahí, estoy contento, el mérito se lo doy al trabajo en equipo, al trabajo individual también, al sacrificio Y bueno, y a las ganas de no dejar nunca de crecer El que dice América, yo siempre lo valoro por, muchas veces por la complejidad del gol, el que dice América fue un buen gol, técnicamente, por el cabezazo, porque no estaba en una situación muy cómoda Si no más recuerdo un centro a la izquierda, y yo creo que cabeceo como de esta altura más o menos, creo que está al punto penal o quizás más fuera Y tengo que agachar y cabecear y la pelota, recuerdo bien que sale bien pegada al palo Y dispone de un jugador de medio campo De pequeño, con mi papá, con mi abuelo, ellos me hacían practicar mucho, me tiraban, estábamos todos los días atrás del caso tirándome Me tiraban la pelota y yo saltaba y cabeceaba, saltaba y cabeceaba Con un lado, con el otro, con distintos perfiles de frente Entonces después como que el juego aéreo siempre fue una prioridad para mí Obtener el título con el equipo sería algo, un premio muy merecido Sería algo soñado, es con lo que sueñe y con lo que le pido a Dios todos los días